Y en el marco de su quince aniversario, Amigos en Enlace, una organización fundada en Morelia que ha trabajado desde sus inicios por poder mejorar la calidad de vida de las personas, presentó este viernes La Palomera. Es uno de sus proyectos más relevantes. Se trata de una experiencia de cine al aire libre que busca promover la convivencia familiar y el respeto a la legalidad. José Rafael López Toledo, Enlace de Educación de Amigos en Enlace, refirió que La Palomera es una experiencia de cine al aire libre pensada para la niñez de Morelia y sus familias. La intención es que las películas proyectadas otorguen un mensaje positivo a niñas y niños y los impulse a soñar y a tener metas. Por su parte, el diputado Wilfrido Lázaro Medina, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, quien apadrinó el proyecto, dijo que el valor agregado de La Palomera es un personaje original. Sí, porque El Palomero Maes, un cómic que se ha desarrollado con mucho talento moreliano y que busca fortalecer los mensajes de una manera divertida al abordar temas como la responsabilidad, el autoestima, la superación, la perseverancia, entre otros. Dijo que La Palomera va un paso adelante. Su enfoque es totalmente preventivo al fomentar que las familias pasen tiempo juntas, pues está comprobado que la integración familiar proviene de conductas negativas. Cabe resaltar que La Palomera se presentará los jueves y los viernes por la tarde en distintas escuelas de la capital y a través de su página en Facebook, arroba Palomera Cine, la niñez y sus familias podrán interactuar con El Palomero, intercambiar opiniones y experiencias, además de conocer la programación del cine móvil y disfrutar los cómics del Palomero que se actualizarán constantemente. ¡Gracias!